Hoy en la mañanera el presidente López Obrador le exigió a Borolas que se disculpe por haber difamado el nombre de una persona, de un médico, confundiéndolo a propósito con que era el hermano de Guzmán Loera. También López Obrador le reclamó a los países del G20 que en medio de la pandemia estén en una petroguerra, lo que está tumbando aún más los pesos del petróleo. Y además también se reunió en la mañanera que hay cuatro ensayos clínicos en México, entre ellos el uso del plaquenil para combatir la enfermedad. Renovamos toda la tienda del Chapucero y hay nuevos modelos de playeras como esta, la de AMLO, como los Simpsons. Este diseño lo puedes comprar exclusivamente en este número de WhatsApp aquí abajo o que también te dejo en la descripción de este video. Y enviamos a todo México y también, ojo, a Estados Unidos. Hoy López Obrador exigió a Borolas una disculpa pública por haber inventado que él se había reunido con el hermano de Guzmán Loera, lo que fue completamente falso, incluso desmentido por su propia esposa, con el que se reunió fue con un médico. Vamos a escuchar. De modo que a la unidad no le hace que el expresidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera y era un médico del Seguro, pero a lo mejor hoy ofrece disculpas. Y también López Obrador le reclamó a los países del G20 que en lugar de parar la guerra comercial por el petróleo, le hayan arreciado en medio de la pandemia y que ahorita la mezcla mexicana esté casi a los 10 dólares. Así lo dijo. Se desplomó el precio del petróleo crudo como nunca se había visto en los últimos tiempos. Creo que desde hace más de 20 años no caía el precio del petróleo como ayer. Aquí recuerdo que cuando tuvimos la teleconferencia con los jefes de Estado del G20 hice un llamado a una tregua a que no hubiese imposición de aranceles de manera unilateral, que no se optara por los monopolios comerciales, que se resolviera lo del precio del petróleo. Bueno, parece que les dije a los que estaban ahí involucrados lo contrario, porque lo que hicieron fue desatar aún más la crisis en los precios, porque un país productor declaró ayer de que iba a aumentar el volumen de sus exportaciones y eso tumbó el precio del petróleo crudo. Muy duro se le fue López Obrador a Twitter, una red social, por permitir que haya granjas de bots a favor de borolas que difunden, que da miedo puras falsedades, en cambio Facebook lo tiene más controlado. Así lo dijo. Que ya le bajen una rayita, porque está la campaña en medios, en redes, desbordada, abruman, fastidian, se hacen daño. Bueno, tengo la información de cómo, sobre todo en el Twitter, hay toda una epidemia, plaga de noticias falsas. Ojalá y se aplique el Twitter. Y esto no es censura, porque están actuando con operativos y robots. Hay mucha diferencia entre el Face y el Twitter. Tiene el Face, no sé si más control, pero en el Twitter desatados. Igualmente, el presidente llamó a la unidad de todos los mexicanos, hablando que realmente entre la ciudadanía no hay molestias de cómo el gobierno está manejando la pandemia. Porque yo ando abajo, a ras de tierra, y sé cuál es el ánimo del pueblo. No hay malestar en contra del gobierno. No hay, lo que se decía antes, mal humor social. No existe eso. Aunque han querido los conservadores alentar la división, polarizar, no han podido ni podrán. Entonces, nos ayuda mucho que se mantenga esa unidad. Y llamo a la unidad, incluso llamo a la unidad, a los adversarios, a los conservadores. La patria es primero. Hoy, en la mañana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que hay cuatro ensayos clínicos que se están llevando en algunas universidades del país para poder encontrar la cura para el COVID. Entre ellos, ojo, el uso del plaquenil. Vamos a escucharlo. Desde el inicio del operativo de preparación, en los primeros días de enero, se estableció uno de los ocho grupos técnicos del subcomité de enfermedades emergentes precisamente sobre investigación científica y gestión del conocimiento. Entonces, en este momento tenemos cuatro ensayos clínicos principales que están hoy en puerta, algunos ya para empezar la siguiente semana. El primero es un ensayo clínico del uso de Remdesivir. El segundo es un ensayo clínico controlado sobre un medicamento que se llama tolicizumab. El otro es sobre hidroxicloroquina. Y el otro es semejante, es cloroquina, que de hecho es el producto análogo original de la hidroxicloroquina, en combinación con un antibiótico, un antibacteriano de amplio uso, la acitromicina. Aunque vemos noticias internacionales que empujan ya al uso inmediato de este tipo de productos, debemos tener muy claro que así no funciona la seguridad en el uso de medicamentos innovadores o medicamentos existentes. Cofepris, que menciona, ya aprobó tres de los ensayos clínicos, está en proceso la liberación del cuarto. Por cierto, México tiene a favor el T-MEC y el hecho de que no haya cerrado fronteras con Estados Unidos para que una vez superada la pandemia, de inmediato se active el motor del crecimiento económico. Así lo dijo López Obrador. Tuvimos la fortuna de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Eso nos coloca en una situación especial con relación a otros países. México se convierte en un país atractivo para invertir porque se tiene la posibilidad de vender al mercado más fuerte del mundo. El acuerdo, no se han cerrado las fronteras, el acuerdo fue no cerrar fronteras y no establecer aranceles a las mercancías mexicanas. Estoy optimista, pese a lo que puedan opinar mis adversarios, que los respeto mucho, no tengo enemigos, tengo adversarios, pero estamos muy bien y de buenas. No estoy así angustiado, apanicado, vencido. Además, siempre he dicho, copiando una frase de Omar Torrijos, que el que se aflige se afloja. Y también el propio Hugo López-Gatell señaló que la nueva... Y también Hugo López-Gatell volvió a recordar cómo son las nuevas medidas de desmovilización masiva que el día de ayer se anunciaron en la conferencia de prensa nocturna. Vamos a recordar. Estas medidas de seguridad sanitaria, quiero recordarles a ustedes y a la ciudadanía, tienen como propósito lograr la reducción masiva, masiva de la movilidad, es decir, millones de personas fuera del espacio público. Hemos sido también muy claros en señalar que esto no se puede parar completamente. No se pueden parar los contagios, no se puede parar la epidemia, pero sí tenemos la oportunidad de reducir los contagios. Y al reducir los contagios vamos a tener la posibilidad de que no haya tantos casos y de que la capacidad del Sistema Nacional de Salud, los hospitales en particular, puedan atender a todas las personas que estén enfermas. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal de El Chapucero o El Chapucero USA, envía un WhatsApp a este nuevo telefónico o un correo electrónico a esta dirección.